Suspender el parlamento, gobernar por decreto y sin límites, cancelar las elecciones, todas estas fueron medidas que Adolf Hitler adoptó en 1933 para concentrar el poder en Alemania. Son las mismas medidas que en marzo de 2020 implementó el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, para enfrentar la pandemia causada por el COVID-19. Esta controversial decisión vino con advertencias, como la de Timea Szabo, diputada del partido de oposición Diálogo para Hungría. Si los líderes de la Unión Europea no detienen a Orbán en este momento, él sentirá que puede hacer lo que quiera en el futuro. Él creará una dictadura en Hungría. Orbán no está solo. Líderes tanto de gobiernos autoritarios como democráticos han dado pasos para acumular más poder bajo el pretexto de que solo así podrán controlar la propagación del virus efectivamente. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró un estado de emergencia que hasta le permitió posponer un juicio en su contra. Pero son aquellos gobiernos que tienen mayor dominio sobre sus ciudadanos los que mejor podrán luchar contra el COVID-19. Muchos citan a la ciudad de Wuhan en China como un caso de éxito. Aquí, en el epicentro de la pandemia, se confinó severamente a la población durante tres meses. Todos los ciudadanos fueron obligados a descargar una aplicación móvil con tecnología de reconocimiento facial que le permitía al gobierno categorizar a la gente según su riesgo de contagio. Gracias a estas normas extremas, el gobierno asegura que la ciudad ha podido volver a la normalidad. Pero la realidad no es tan simple. Así lo explica el politólogo José Ignacio Torreblanca. Si bien es cierto que los regímenes autoritarios, como su propio nombre indica, tienen muchísima más autoridad y capacidad de control de la ciudadanía, ese digamos sería su puento fuerte a la hora de tomar medidas, pero sin embargo tienen un talón de Aquiles en la tentación, no de la autoridad, sino del autoritarismo, pero también de la capacidad de no ser transparentes, de ser opacos, de ocultar la información. En China, el gobierno censuró a médicos que quisieron alertar sobre el peligro del virus y expulsó periodistas internacionales por reportar sobre la verdadera magnitud de la pandemia. Además, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos asegura que los muertos en el país asiático son muchos más que los registrados por el gobierno. Otros gobiernos van hasta extremos más absurdos. El dictador de Turkmenistán, por ejemplo, prohibió usar la palabra coronavirus y prometió castigar a los medios que la utilicen. Para el analista Francisco Toro, casos como el de Corea del Sur demuestran que no es el tipo de régimen político lo que determina el éxito frente a la crisis. Lo que realmente mejora la respuesta de un gobierno es la confianza que tiene la gente cuando el gobierno le dice que actúe de tal o cual manera. Y eso tiende a verse más en países donde las instituciones democráticas son más fuertes. Lo que determina la fortaleza institucional de un gobierno es la independencia que tienen sus estructuras burocráticas, su capacidad de respuesta en base a datos científicos y su capacidad en hacerse creer por la población. Toro va más allá, argumentando que el destén por los expertos y los datos científicos que vemos en algunos gobiernos populistas podría contribuir al fracaso de los mismos en el manejo de la crisis. El presidente Jair Bolsonaro, por ejemplo, ha declarado que el virus es una mera gripecita y que las cuarentenas son innecesarias. Otros expertos aseguran que un factor clave es la experiencia de los gobiernos, ya sean autocráticos o democráticos, enfrentando retos similares en el pasado, como la epidemia SARS que contagió a más de 8.000 personas en 29 países del mundo entre 2002 y 2004. Las medidas que han tomado los gobiernos de la Unión Europea son, en general, tardías y al principio ineficaces porque no sabían con qué se estaban enfrentando. Al contrario que muchos países, casi todos los países asiáticos que habían pasado por una epidemia parecida al COVID por el SARS y habían desarrollado las estructuras para luchar y para conocer este tipo de enfermedad, en Europa se asoció desde el principio el COVID a una gripe normal y por lo tanto de ahí se generó muchísima imprevisión en casi todos los estados. Si bien esta pandemia ha llevado a algunos líderes a adoptar medidas antidemocráticas, también podría terminar fortaleciendo las democracias. La desigualdad y la corrupción que el virus ha sacado a relucir ya están resultando en demandas ciudadanas por gobiernos más inclusivos y mejores líderes. Por ahora las manifestaciones se trasladarán de las calles a las ventanas y balcones.